Oración de la mañana, de hoy sábado, 2 de abril del 2022. Padre amado, al dar inicio a este maravilloso día, quiero adorar y glorificar tu santo nombre, darte toda la honra de la que eres digno y ensalzarte, pues eres la fuente de todo amor y toda misericordia, porque sabemos que nos amas incondicionalmente. Gracias Padre Santo, porque en este nuevo día me permites contemplar las grandes obras de tu creación que has tenido a bien realizar a expensas de tu amor y nos has permitido utilizar como un medio para glorificar y ensalzar tu nombre. El día de hoy Señor, te pido por las personas que sufren en la desesperanza, para que siempre estén motivados y con la fe puesta en ti, en tu amor que nunca falla, ya que no encontramos Señor más amparo que tu gracia. Mi Dios, quiero que tú tengas el control de cada una de las actividades que voy a permitirme vivir hoy, para que me ayudes a saber encontrarte en cada uno de los instantes de este día. Porque sé que por momentos pierdo la paciencia, por eso te necesito, porque no quiero vivir sin ti. Quita toda sensación de miedo y de angustia, pues estoy en tus manos y tú me proteges y me cuidas de todo. Padre, te pido que tomes en tus manos benditas mis proyectos, te entrego mi mente y mi corazón. Límpiame de todo pecado, perdona mis faltas. Renuévame Señor, con el Espíritu que nos santifica, que nos llena con su amor y expulsa de nosotros el mal. Aumenta mi confianza en tu infinita misericordia, para que actúe en mi interior y transforme la impureza en bondad. Quiero ser cada día más digno en tu presencia, para que pueda estar contigo por la eternidad. Señor, te suplico que en todas mis obras me des la certeza al empezar, confianza al progresar y éxito al acabar. Quiero que todas mis acciones sean una alabanza para ti, y que tu voluntad se cumpla en mi vida. Ilumina mi mente para no equivocarme, que cada paso sea siempre en tu presencia, que todas mis decisiones me lleven por el camino de la santidad. Amado Señor, quiero decirte que eres la fuerza que me sostiene, eres el horizonte de mi vida, eres mi motivo para seguir luchando. Quiero que seas el centro de mi vida, para que hagas morada en mí. Quiero que me alimentes con tus palabras, para que nutras mi alma y me guíes en el sendero de la vida. Señor, en ti me sostengo, porque eres mi roca, para lograr sortear de tu mano cualquier obstáculo. Lléname de ánimo para seguir luchando porque sé que contigo siempre saldré vencedor. Sé que contigo la victoria es segura, y si tú estás conmigo, ¿quién podrá contra mí? En las batallas más difíciles, tú has sido mi baluarte. Te pido fortaleza y luz, para asumir que no todo puede ser como yo quiero, para luchar por cambiar lo que sí puedo, y para aceptar lo que es parte de mí. Padre misericordioso, te suplico por todas las personas que se encuentran damnificadas por los fenómenos de la naturaleza, y no encuentran manera de llevar el pan de cada día a sus hogares. Te pido que con tu divina providencia los socorras, y los bendigas con la ayuda que necesitan. Hoy te pido que seas tú, quien me dé la fortaleza, la fuerza y el ánimo necesario, para afrontar y superar toda adversidad. Amén. Daré gracias al Señor por el alimento de hoy, pero también pediré para que mi prójimo tenga la bendición del pan de cada día. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz, esté en tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Salmo 129 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.